Buenas tardes, ministro Alex Cáceres. En efecto, el Ministerio Público, desde que se conoció ese hecho, está desarrollando una serie de investigaciones a fin de poder tener todos los elementos que permitan esclarecer en qué condiciones fue que murió la joven que ella, Patricia Martínez Rodríguez. En este momento está llegando ya a la esperanza y dibujado un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal que va a liderar las investigaciones en torno a este caso, equipo conformado también con fiscales de la Fiscalía de Elitos contra la Vida, quienes en coordinación con la Fiscalía Local de la Esperanza van a trabajar toda esta investigación a fin de poder tener todos los detalles desde el momento que esta joven fue detenida, el momento que fue trasladada a la posta policial y el momento en que fue ingresada ya sin vida a un centro asistencial. Para esto, los técnicos de la ASIC van a tomar declaraciones a personas de interés, personas que pudieron haber presenciado del momento que fue detenida, la persona que la acompañaba y los mismos agentes policiales a fin de tener todas las versiones y de esta manera poder obtener conclusiones verídicas en torno a este hecho. Ya se ha concluido también la autopsia médico-legal de esta joven, la cual va a ser fundamental para tener la prueba científica de qué fue lo que pasó y cómo fue que murió esta estudiante de enfermería. A la población le hacemos un llamado a la calma, que no se deje sorprender por información o desinformación que circula en redes sociales, ya que la población comparte todo, lo que ve en redes sociales se manifestaba que no se había dejado que el cuerpo fuera trasladado para la autopsia, lo cual es falso. Desde la madrugada del domingo que el personal del hospital llamó a la fiscalía de turno, se presentó el fiscal de turno a realizar el levantamiento junto con el médico forense, el cuerpo inmediatamente fue enviado a la morgue judicial en Tegucigalpa, donde ya ha concluido la autopsia y en las próximas horas, en los próximos días, ya se podrá tener una verdad científica de qué fue lo que ocurrió en este caso. A la población le hacemos un llamado a la calma, los equipos de inteligencia, el Ministerio Público, los órganos de investigación están trabajando para poder dar la verdad y si hubo responsables en este hecho, pues se presentarán las acciones penales correspondientes y caso contrario, pues la autopsia va a ser la que revele en qué condiciones falleció la joven Keila Patricia Martínez.